Gracias por estar en Castro's Bar Le informamos que todos los domingos va a estar El Gordo Regalón de los 107.1 Radio Actual Buscando su voz para el Campeonato Nacional De Karaoke, venga a ganar premios Venga a disfrutar de la Energía de John en los controles Y del Gordo Regalón en animación Venga a reír y a ganar premios Toda la noche, te esperamos Todos, todos los domingos What I do, what I do, what I do